¿Qué tal gente? El día de hoy venimos a un evento, no es un evento JDM, no es un evento drifting, no es un evento nada de eso, es un evento de muscle cars. Vamos a mirar diferentes tipos de carros, creo que es un car show que trae carros lowrider y trae muscle cars. Vamos a mirarlos y a ver qué tal, les voy a poner aquí unas tomas, siganme en mi canal, suscríbanse, recuerden un like, una suscripción nos ayuda mucho a que el canal avance. Así que el día de hoy vamos a ponerles también el evento y a ver qué opinan ustedes, siganme. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!